Hoy nos visita un chamo, que es un chamo que parece que tú eras 16, pero ya, no, él tiene pelo en todos lados. Él dijo, no, yo tengo pelo en todos lados, ¿qué le pasa? Yo le digo, chamo, pero tú tienes, parece que tú eras 13. No, yo, ya yo me hago mis cositas. Sacó un disco y el chamo canta increíble y esta noche lo tenemos acá con su guitarrista, así que yo quiero que le ofrezcan un fuerte aplauso para delitarnos con su música a Sebastián Yatra. ¡Bienvenido, Sebastián! Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Sebastián, no soy muy bueno para estas cosas, de hablar y todo, pero gracias por tomarse el tiempo para escucharme, hasta si no me quieren escuchar, pero bueno, ahí vamos a tocar unas cancioncitas, como dos no les tomamos mucho tiempo para que escuchen más a George. Y gracias. Bueno, esta canción se llama El psicólogo, entonces es como una canción sobre el mejor amigo que quiere ser más que amigos, pero no puede ser, entonces está como en el friendzone y es una cosa muy complicada. Por una mirada se comienza Y más si tus ojos me contestan Me aterra decirte que me encantas, pero de hoy no va a pasar Que sepas que me vuelves loco Un 7 de mayo en aquel antro Es más que evidente que has llorado Como es que alguien pudo hacerte daño Yo me las tuve que ingeniar Para robarte una sonrisa Y supe Que el tiempo llegaría y tras esta amistad Te quiero confesar Que ya no puedo más Que casi voy a explotar De amor De amor De hacerte el amor Juntitos los dos Y despertar con el regalo De un sueño que se cumpla aquí a tu lado De amor De pura ilusión Y en esta ocasión Y en esta ocasión De mostrarte Que todo lo puede el amor No puedo negar que estoy cansado De ser el psicólogo ignorado Amarte en silencio Me ha enseñado Que ser paciente no es callar Si el corazón te grita Sin duda No existe otra manera De expresar mejor Que hacerte esta canción Porque eres mi inspiración Provocas una explosión De amor De hacerte el amor Juntitos los dos Y despertar con el regalo De un sueño que se cumpla aquí a tu lado De amor De pura ilusión Y en esta ocasión De mostrarte Que todo lo puede el amor Y a pesar De todo lo que siento Quisiera empezar Quisiera empezar A retroceder el tiempo Y olvidar esto que siento Pero mira que no puedo De amor De hacerte el amor Juntitos los dos Juntitos los dos Y despertar De amor De hacerte el amor Juntitos los dos Y despertar con el regalo De un sueño que se cumpla aquí a tu lado De amor De pura ilusión Y en esta ocasión Demostrarte Que todo lo puede el amor Gracias, gracias Entonces Gracias Voy a cantar una canción más Y ya me bajo Para que no se aborre Bueno Es que estábamos definiendo Allá en el camerino Que íbamos a cantar Porque estábamos un poquito Como confundidos Y después Íbamos a salir de ahí Porque George Dijo mi nombre Entonces yo pensé Que había que salir Entonces me fui para allá Y ya iba a subir Y después no podía subir Entonces me fui para allá atrás Y este mame decía Parse Salgamos ya Salgamos ya Y no Si ya estamos acá atrás Nos quedamos atrás La chima Bueno Pero es una canción Como para dedicarle al novio O a la novia O el que sea Pero es como De lo bacano Que tiene el amor Y que en verdad puede pasar Entonces es como una canción Que le escribí a una pelada Que estábamos hablando Como por cinco días Entonces se la escribí así Todo inspirado Y después ¿Qué? ¿A los huevos? Ah claro Sí Y entonces se la escribí Y eso se acabó Como a los cinco días Me dejó Pero bueno Quedó la canción Si tú supieras cuánto te soñé No te imaginas Ni sabes Lo que fue pasar las noches a solas Escribiéndote versos que nacen del corazón Desde ese día de enero en que te vi Pintaste en mí la alegría Que pedí Con esos ojos Me llevas A la luna Y me traes De vuelta En una canción Me enamoras Solo al ser feliz Me enamora Tu forma De vivir Transformas Algo en mí Te veo Y me cambia El mundo entero Todo lo que siento Amor sincero Amor real Perfecta Perfecta La luz de mi cielo Mi sueño Eres todo el universo Todo lo que quiero Amor del bueno Amor real Perfecta Perfecta La niña que quiero Vamos a escalar la luz Recuerda aquella promesa Que te di No fue tan solo un momento Para mí Eres hermosa Aunque no lo creas Por dentro y por fuera Por ti Pierdo la razón Me enamoras Solo al ser feliz Me enamora Tu forma De vivir Transformas Mi existir Mi existir Te veo Y me cambia El mundo entero Todo lo que siento Amor sincero Amor real Perfecta Perfecta La luz de mi cielo Mi sueño Resto del universo Todo lo que quiero Amor del bueno Amor real Perfecta Perfecta La niña que quiero Ah, se me olvidó Bueno, ya Gracias Muy querido Los dejo con George Que tengan buena noche Y toda la vuelta Gracias En este momento Uno siente que uno En este país A veces se siente muy solo Cuando uno emigra Y la gente que nos está viendo Por la web Lo entiende Cuando uno emigra Uno siente que uno está Muy solo en este país O en cualquier país Donde uno ha emigrado Yo he emigrado muchas veces He vivido en España He vivido en el norte De este país Y ahora en esta ciudad Y uno ha sentido En muchas oportunidades Que uno está solo Que uno no tiene Con quien hablar Lo que uno siente Que uno se siente Desconectado del mundo Y lo que yo intento hacer Con este show Aparte de reírnos Pasarla bien Es unirnos Estar todos juntos Así que hoy Para mí lo más importante Es que ustedes se lleven La buena onda De este show Que ustedes sientan Que se unieron ¿Y esto? Ya va Que reguetón va después Que ustedes se unieron Y sobre todo Que ustedes Manden esta energía A nuestro país En este momento Si ustedes no son venezolanos No importa Nosotros también En algún momento Hemos mandado energía A otro país latinoamericano Que lo ha necesitado Y creo que hoy Es el nuestro Que lo necesita Nosotros estamos pidiendo De alguna manera Que presten atención A lo que está sucediendo En nuestro país Es solamente eso Presten atención Vean lo que está sucediendo Rieguenlo Retuiteenlo Reposteenlo Ayuden a la gente Que está allá De la manera que sea Estando Así sea Energéticamente Prendiendo una vela Como sea De la manera que sea Rezando un Padre nuestro Como sea Creo que es importante Estar La presencia Simplemente estar Y sentir que el otro No está solo Gracias por venir Y gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!